De la zona serrana de Tulumba, de Alto Verde, de acá de Copacabana. Ahora me venía la promoción del Mistol Palató, especial, para los hinchas River. Para que no tose mucho. Tantos goles que hemos gritado. No, pero ese se nos acomodó con el Jefer. Así que lo mismo, lo estamos mirando así de abajo a ustedes. Estamos ahí soplando. Sí. Estamos soplando. Así que es Mistol. Eso es Mistol para la topa, para los niños. Después tengo la alfalfa que le dicen al tomillo. Yo trabajo con alfalfa. Tomillo a 20 pesos el paquetito. Tengo palo azul para los riñones, carqueja, plantita. ¿Qué va a ser? Está bien, está bien. Sí. ¿No le manda a Yuyo a los mellizos? Sí, ahora voy a empezar a los mellizos. Para que no los atropellen ustedes con los autos. Una vergüenza. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Quién se atropella? No, el director técnico de la selección nuestra. Claro. Sí. Muy bueno. 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 Tenemos todos los yuyitos. Todos los yuyitos, Ruli. Tenemos peperina fresca. Ajá. ¿Eh? Tenemos miel. Sí. Claro. ¿Completo? ¿Completo? Miel. Completo. Para la garganta. Ajá. Porque mañana jugamos nosotros con uno, ¿no es cierto? No jugaron anoche en la Copa Libertadores. No, ya. No queremos copa, si estamos a todos lados de copa, ya. Claro. ¿No te hace frío en el cuello? Te voy a hacer un regalo, Ruli, mira. Toma, hermano. No, no, no. Sánchez. No bajamos a tres goles. Te digo más. River lo más grande que hay. ¿Cómo, cómo? River lo más grande que hay. Y bueno, con River. Competimos, competimos todos. Mirá, hombre. Mi camiseta River. Allende. Para todos. No hay otro como River. A eso lo usamos para limpiar el piso nosotros. Claro. Bueno, Ruli. Bueno, yo te almato. Sí, me almato, lo mocha. Yo sabe cómo se leen, presita. Mira, me llevo dos mis toles para de todo. Lleva tres.